Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Mick Schumacher, el hijo del 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher brilló en su prueba de hoy día viernes 29 de enero con la máquina SF71H de Scuderia Ferrari bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos, Mick Schumacher tomó el testigo del madrileño Carlos Sainz Jr. al volante del automóvil SF71H de Scuderia Ferrari durante esta tarde y va a continuar, bueno, ya continuó probando el viernes por la mañana y Callum Eilert, este piloto inglés, va a cerrar esta prueba bueno, como sabemos, Mick Schumacher nos desentonó del resto de pilotos de Ferrari como sabemos, el joven alemán concluyó su primera media jornada en Fiorano completando el programa establecido con casi 50 giros y dos paradas de media hora bueno, el actual campeón de la categoría Fórmula 2 llegó a rodar con cierta agilidad teniendo 57,43 segundos el viernes bueno, de hecho, este viernes ya tuvo la oportunidad de seguir probando luego de su primer contacto con la Fórmula 1 desde la prueba con el Haas VF20 en Abu Dhabi luego del último Gran Premio de la temporada anterior a mediados de diciembre por la tarde, el cielo se despejó y Schumacher gozó de las mejores condiciones y un asfalto más caliente con el que se encontró anteriormente Carlos Sainz Jr. bueno, aparte en este cuarto día de pruebas de Scuderia Ferrari el asfalto cada vez tiene más goma acumulada y Schumacher dio la sensación de encontrarse cada vez más cómodo al volante de un monoplaza de Fórmula 1 demostrando que el trabajo de preparación de cara a su temporada en su primera temporada de Fórmula 1 con Haas va por buen camino bueno, Schumacher va a volver a la pista bueno, ya estuvo en la pista este viernes por la mañana a partir de las 9.30 horas, hora local de Italia antes de ceder el monoplaza al inglés Callum Islot para cerrar los 5 días de pruebas en el circuito privado Fiorano precisamente de la marca Ferrari bueno, y aquí hay una galería de imágenes estas son todas las imágenes de mi Schumacher sobre el vehículo SF71H de la temporada 1018 de la escudería con cuartel central domiciliado Maranelo como ustedes pueden ver aquí y bueno bueno bueno, esas eran finalmente esas eran todas las imágenes y con esto me despido adiós, que a mí fuera chau